Círculo Cultural, ubicados en el 1757 East Bay Short Road, Suite 23, en Redwood City, California. ¿Nos puedes decir el número de teléfono, Natalia? 6-5-0-3-6-2-3-8-4-4. Una vez más, 6-5-0-3-6-2-3-8-4-4. Y para que no se les olvide, 6-5-0-3-6-2-3-8-4-4. Así es. Y bueno, en Casa Círculo tenemos muchas actividades, taekwondo, música, piano, canto, en fin, muchas cosas que los niños pueden aprender aquí. Los estaremos esperando con muchísimo gusto. Y nos vamos a despedir porque esto fue... ¡Chiqui Círculo! Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com ¡No! ¡No! Bebery, amor! ¡No! ¡No! Recordar con su ¡No!